Le decimos no, le decimos no a su carta boca abajo, activamos efecto, destruimos y farmeado, OTKs con 6.000 Hola que tal, son uno de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy les traigo el deck de trenes Continuando con los decks de la nueva caja y este es un deck que ya se está posicionando bien dentro del competitivo Y que seguramente se va a posicionar mucho mejor una vez que Salaman Great sea tocado Pero bueno, ¿qué es lo que incluye este deck? La carta más importante y la que sí o sí tienes que tener a 3 es la carga pesada ¿Por qué? Porque se invoca de manera especial cuando invocas a otro trenecito Y aparte ya que haces el exit, cuando se va al cementerio por el efecto del exit Ahora es cuando activas efecto y puedes destruir una carta Muy bien, este simplemente es porque se invoca de manera especial, nivel 10, invocación especial Y este es más bien para un futuro turno, lo invocas y puedes revivir un monstruo y aparte se cambia de nivel Entonces como es nivel 4, se invoca de manera normal, al igual que el siguiente Estos también, al ser de nivel 4, ambos se pueden cambiar de nivel al ser invocados de manera especial debido a el nuevo campo Ahorita vamos a hablar un poquito más Entonces igual son niveles 10 prácticamente Y este es el que más queremos sacar con el campo ¿Por qué? Para tirar al cementerio y que active su efecto de búsqueda al final del turno De hecho este es el que sí o sí queremos sacar en el primer turno También porque puede hacer 250 daño, que es un poquito de daño extra Por eso es que solo llevamos una sola copia, para tratarnos de sacarla Vale, la otra carta que sí o sí queremos a 3 es la estación clasificadora Nos permite buscar una carta de las máquinas descartando una sola carta Pero aparte también, si logramos invocar un monstruo de nivel 10 Nos va a permitir invocar un monstruo de nivel 4 de manera especial y transformarlo en 10 automáticamente Entonces, Tren Imparable nos permite invocar de manera, sin sacrificar, monstruos de nivel 10 Así que fácilmente podemos invocar a estos güeyes Ya con eso sacamos otro güey y listo, ya tenemos nuestro Exit Solamente recuerden que la carta de magia no les va a permitir hacer daño de batalla El turno en el que invoquen de manera especial desde el deck Así que ténganlo muy en cuenta para cuando quieran hacer sus OTKs Vale, las demás cartas son cartas Staples, pueden poner las que ustedes deseen La mayoría prefiere poner tifones para poder limpiar back row y poder intentar hacer OTKs precisamente Para que no te puedan impedir hacer tus jugadas Y otra carta, en caso de que quieras sustituir alguna de estas En caso de que te haga falta alguna de los monstruos También tenemos de opción el Caballero de Expreso Nocturno El cual por sí solo, no necesitas la habilidad Por sí solo se puede invocar, pero va a tener 0 ataque Y ya con eso puedes invocar de manera especial a tus monstruos y ya está Pero también, si necesitas un monstruo con alto ataque Puedes poner el tren imparable, bueno la habilidad pues E invocarlo con 3000 y así poder hacer un poco de daño Bueno, quitarte algo de encima, pues más que nada Entonces sí, es una buena opción Pero que durante nuestras pruebas vimos que no era tan necesario Entonces por eso fue que lo quitamos Va, y ahora sí nos vamos a lo que es el extra deck Si es primer turno, vamos a empezar con este wey Para poder hacer 1000 de daño extra Y luego lo podemos evolucionar al Juggernaut Y lo dejamos simplemente en defensa Porque tiene 4000, 4000 Entonces muy probablemente tu oponente no se lo puede pasar Otra de las cartas importantes es el otro Exit 10 Que este te puede destruir una carta en campo Entonces la combinación de este junto con sus materiales de este Puedes destruir dos cartas en campo rápidamente Que siempre quieren detener luego luego a este Para que no pueda hacer absolutamente nada Y el último, que simplemente está más como para tirar al cementerio Más que nada es como primer turno Igual si empiezas, pero no puedes hacer un Exit 10 Porque empezaste con este wey por ejemplo Tu mala mano Entonces lo que haces es hacer a este wey Para poder tirarlo al cementerio Y así al final del turno poder buscar Y aparte de eso, este wey puede quitar una carta de mono Ya sea en el campo o en la mano Y poder revivir a un monstruo de nivel 10 Con sus efectos negados, claro Entonces no hay problema si revives a este wey ¿Por qué? Porque de todas maneras su efecto se activa Hasta que se tira al cementerio por el Exit Entonces, aunque se reviva negado Va a poder activar su efecto después Y listo, ya todo lo demás es relleno Los Exits 4 que ustedes tengan Simplemente en caso de que quieras hacer un Exit 4 con estos weyes En caso de que sepas a qué te estás enfrentando Y querer parar los combos Pero bueno, esa es la explicación del deck Ahorita van a ver los combos en acción durante los duelos Espero se diviertan con ellos Vale, vámonos a las repeticiones Como siempre, todas estas fueron grabadas en vivo Si quieren ver más repeticiones Si quieren ver cómo fuimos aprendiendo el deck Links del Twitch en la descripción Va Entonces Eh, sí, es un héroe Va, empieza bien Hace amanecer Creo que va a ser doble amanecer Según yo Va a dejar un campo decente Va a dejar nada más una carta boca abajo Por eso ya tenemos tifonazo Destronamos Y ahora sí empezamos Invocamos por su efecto este wey Invocamos por medio de Exit Palacio Palacio ya puede destruir Y aparte esta cosa al ser quitada Se destruye también Y DJ evoluciona el super cañón Y aquí no activé el efecto No me lo farmeé ¿Por qué? Porque pensé que el efecto no me iba a permitir atacar directamente Que nada más era para atacar a monstruos Como íbamos aprendiendo todavía Digo, el clásico seno de No leo hasta que ya estoy dentro del duelo Entonces por eso fue que no activé el efecto Para podérmelo farmear Siguiente duelito Un Galaxy Eyes La verdad es que aquí fue más bien las staples Las que hicieron el trabajo Pero bueno Igual cometimos creo que un error No me acuerdo si fue en este En donde si no lo hubiera hecho Pues hubiéramos podido ganar desde antes Vale, buscamos Aquí por alguna razón no invoco Sí, se me hace que es eso No invoqué Saca este wey Saca la carta para revivir Activa Y yo se la niego con tifón Tifón como siempre Negando tiempos inmemorables No puede revivir o nada Y listo Tren imparable Me permite invocar Y sí, aquí fue donde la cargo Activa el efecto de la estación Para invocar a otro wey Desgraciadamente se me olvidó que O sea, pensé que era al revés el efecto Que lo que no te deja hacer daño Era el buscar Y por eso en el turno anterior no invoqué Y que lo que sí te deja hacer daño Es invocar desde el deck Entonces es al revés Lo que no te deja hacer daño Es invocar desde el deck Entonces ahorita yo no voy a poder hacer ningún daño De todas maneras El Galaxy ya había usado todos sus efectos Así que ya estaba muy difícil que pudiera hacer algo Vale, invoco Le hago mil daño Y evolucionamos No activo efecto Pum, nomás ataco Ahí fue donde me di cuenta Baraje renace Revive al wey Tenemos duro de cuervo Y GG Literalmente las staples me salvaron aquí Pero sí Lo que debe haber hecho ahí Fue buscar otro trenecito Buscar otro de nivel 8 El que pueda destruir Simplemente Invocaba a uno con la habilidad Y el otro se invocaba por su propio efecto Y listo Ya podemos hacer el OTK Siguiente duelo Contra un Dr. Billion Crawler Eso quiere decir Magnites Hoy en día Siempre que vean a este wey Es un Magnite Vale, entonces Empieza el Mecanismos Medievales Pone su carta Saca el conejito Saca dos cartas Hace el link 1 Para ya poder hacer Para poder empezar a hacer sus invocaciones especiales Quita el otro wey Para poder buscar al 8 Hace el link 2 Y con este Busca otra carta Tirando al link 8 Busco la carta que niega mágicas Eso quiere decir Ya tiene la otra carta Coloca dos cartas precisamente Yo activo de una vez Tifón Ojo aquí Aquí nos pusimos a discutir De si estuvo bien que usara el Tifón O me esperara De todas maneras No importa que Él iba a poder negar ¿Por qué? Porque va a revivir precisamente al que se mueve Entonces Da igual Aquí ya lo que hacemos Es obligar a que use sus cartas Y ya sabemos exactamente Que es lo que tiene Entonces Empezamos a invocar Gracias a la habilidad Este se invoca por su propio efecto Invocamos a este wey Y aquí Dependía de lo que hiciera el wey Aquí Si no activaba el efecto de este Para moverse Ahorita Lo iba a poder destruir Bueno iba a poder destruir una carta Porque Aunque me negara el efecto De este wey El efecto del que desacoplo Se iba a poder activar Entonces tenía que mover Ahorita su monstruo Y es precisamente lo que hace Le sabe a jugar Pero yo DJ evoluciono Y aquí Si o si tenía que invocar En este punto Para que pueda activar mi efecto Y pudiera destruir Entonces Activo efecto Podemos destruir una carta Pude haber destruido esta Para poder hacer daño Pero De todas maneras no iba a ganar Le iban a quedar 400 Entonces dije ¿Sabes qué? Mejor para poder activar efectos del monstruo después Pueda destruir la carta de trampa Y con eso destruyó una carta Entonces ya Vale No podemos hacer nada Con este wey Ya sabíamos eso Regresa el mono Punto de aviso Para que el conejito Se quede ahí Varado Y aquí fue donde Él cometió un gran error El haber puesto El conejito aquí Si lo hubiera puesto De este lado Hubiera podido ganarme Vale Entonces Invoca este wey Busca una carta Busca al wey Que destruye Como dije Si hubiera tenido Este espacio vacío Simplemente hubiera invocado A este en este espacio Se hubiera quitado a sí mismo Para dejar el espacio vacío Y ahora sí Hubiera podido invocar A este wey Y me hubiera podido destruir Pero no lo hizo Así que Mi pex Saca el matón El matón simplemente Yo descarto Para negárselo Y listo Siguiente duelo Desgraciadamente La repetición Ya les da un spoiler De qué es lo que va a pasar Debido a que estamos arriba Somos las personas Que vamos a perder Pero bueno Muy importante Lo que voy a mostrar Campo El campo Nos busca una Carta Tiramos una de Cuervo Porque teníamos Otro de Cuervo No había problema Invocamos a este Se invoca por su efecto Este wey Cambia su nivel El Pegaso Hacemos Exit Hacemos el trenecito Ahí está la animación Bueno Se la pueden ver después Hacemos 1000 de daño Y lo evolucionamos Al de 4000 Y lo dejamos Ahí Vale Es un resonador Invoca 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 El dragón rojo De tenemos De Cuervo Entonces ya no puede Hacer eso Entonces tiene que evolucionar Al de 8 Y el de 8 Nos puede quitar el mono Vale No hay pecs De todas maneras Podríamos buscar En todo caso Sacamos un buen mono Tren imparable Nos permite invocar Y luego sacamos A otro wey Ojo Muy muy importante Aquí como saben Ya esto Ya no nos va a permitir Hacer daño Pero si podemos Destruir monstruos Yo de todas maneras Como mi objetivo Va a ser destruir Ambas cartas Usando el de nivel 10 Bueno el exit 10 Más bien Y usando este wey Pues dije Pues la verdad es que No necesito atacar Entonces De una vez voy a activar El efecto de este Para también hacer Un poco más de daño Pero aquí es donde Aprendemos a No Este efecto de hacer daño Únicamente Úsenlo siempre En el primer turno Si ustedes empiezan Si no Déjenlo ahí Preferiblemente No usarlo Y ahorita van a ver Por qué Entonces Yo aquí me confío Uso el efecto Digo para hacer un poco de daño Acabo que voy a destruir Todas las cartas Activo efecto Destruyo Me niega el efecto Ojo El pudo haberme negado Desde antes Desde que cayó el mono Entonces El me niega el efecto Para que no pueda destruir Digo No hay problema De todas maneras Tengo el efecto Del wey que se fue al cementerio Pero Oh papu Tiene la muera de las calaveras No me la puedo creer Que es esa mano de dioses Y ahí es donde Si yo no hubiera activado El efecto De este wey Hubiera podido destruir A este vato Aunque no le hubiera podido Hacer ningún daño De todas maneras Se hubiera destruido Y ya con eso Ya no hubiera podido Pues remontarme Entonces Ya me activa el efecto Destruye Y ggs Ya puede buscar cualquier cosa Ya no hay nada que hacer Vale Invoca Saca otro wey Invoca Saca otro wey Y ahora sí Link Digo Sinker Perdón Y ggs Vale Entonces muy importante Nada más usen el efecto Del rojo En el primer turno Y ya Si no Nunca lo usen Último dolito Contra un reginald Si no mal recuerdo Son barreras de hielo Vamos a ver De 24 cartas Empezamos nosotros Ah Muy importante Para mostrar El cómo iniciar Con este wey Aquí sí Empezamos con el wey Entonces Sí podemos usar el efecto Y lo único que podemos hacer Es el link ¿Por qué? Porque este wey No se cambia de nivel Entonces Únicamente Nos permite Hacer el link O sea Invocamos a este Se invoca a este wey De manera especial Y hacemos el link Y ahora sí Este wey Vamos a activar En el turno oponente En todo caso Va Se activa el efecto también Ah sí También por eso Para tirar a este wey Al cementerio Para que pueda Buscar otra carta Muy muy importante Tirar al cementerio Desde primer turno Vale Entonces aceleramos el deck Ya tenemos la búsqueda Invoca a esta Busca a otro wey Territuario de tiburones Para poder cambiarse Y con el mono Poder buscar una carta Trishula Nos va a quitar Una carta de la mano Una carta del cementerio Y una carta del campo Pero lo que yo hago Es tirar al cementerio De una vez La carta de la mano Para que Pues evitar una Una quitada Revivo un mono Nos quita el wey Pone dos cartas boca abajo Yo activo doble tifón Boom boom No saco nada No hago un buen top de keo Lo bueno es que Él tampoco saca nada Ah no sí De de cuervo Perdón De de cuervo Justamente va a revivir Y yo le digo En el perro Y justamente le quito El wey Que puede ser usado Para sacrificios Bueno Para que no tengan Que descartar Más bien Entonces sacamos A este wey Que tiene 100 más de ataque Usamos el imparable Lo destruimos Saca a ese wey Lo revive No sé por qué No hizo 3 Pero bueno Ace Exit Aquí jurábamos Que iba a sacar a la araña Dijimos Va a sacar a la araña De agua Ojo Solamente puede sacar A la araña de agua Y ya con eso No se va a poder pasar Por encima Pero no Quién sabe por qué Sacó el morador Suponemos que no tenía La araña Y aquí saca el de 1700 Desgraciadamente No tiene otro de 1700 Para poder este ¿Cómo se llama? Pagar su efecto Entonces GG's Sacamos esto Destronamos Evolucionamos Y farmeado Ahora sí Farmeadísimo Con 6000 de ataque Y bueno Ese es el deck De trenes La verdad es que ahora Ya con el campo Pues sí se vuelve Más consistente Nada más tengan cuidado Con los efectos del campo Recuerden cuál es el que Les permite hacer daño Y cuál no Y de ahí en fuera Pues bueno Ya el deck es más De limpieza de campo Pero sí Ya agarró fuerza Ya lo vamos a estar viendo Seguramente en los competitivos Especialmente cuando ya Le peguen a Salamangre En la siguiente banquist Pero bueno Díganos que esperen en los comentarios Por parte será todo Muchísimas gracias por haber visto este video Ya saben que para cualquier cosa Noticias, filtraciones y decks Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!